Presidente, buenas tardes compañeras y compañeros diputados. Uno de nuestros principales problemas es que no hemos aprendido a escuchar. Parece una función lógica, pero en la práctica no lo es. Más aún en política, el ejercicio de escuchar debe ser un hábito diario. Es hacer realidad la democratización de las ideas, es crear empatía con otras personas, entender su entorno y sensibilizarnos acerca de su realidad. Justamente les voy a contar que el día de ayer fue un día atípico, especial y tuve el honor de compartir con mi compañera, la diputada Paola Valladares, el estar sentada junto con 52 jóvenes universitarios en un conversatorio donde les comentábamos sobre la dinámica legislativa, cómo era nuestro trabajo en la Asamblea Legislativa y sobre las expectativas acerca de la labor que desempeñamos. Puedo decirles que la experiencia fue muy satisfactoria. Ya que muchas veces caemos en el juego de prestar atención a lo que ocurre en nuestro entorno de inmediato. Sin embargo, no nos percatamos ni percibimos la gran oportunidad que tenemos de conocer las ideas, la experiencia, vivencias, situaciones y anécdotas, pero sobre todo las enseñanzas que muchas personas que están fuera de estas cuatro paredes nos pueden dar. Y cuando se trata de juventud con muchísima más razón a ellos y a ellas, a los jóvenes universitarios con quienes, como yo, tenemos una verdad que todos queremos defender, concebimos el mundo de una manera distinta, que son fuerzas que nos llevan cada vez más cerca de una cuarta revolución industrial liderada por el uso de la tecnología y más acceso a la información. Allí, en ese auditorio, en la segunda fila, había una muchacha sancarleña, Priscila, una joven que viene recién graduada del Colegio Técnico Profesional del Agro y que además es estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales. Cuando empezamos el conversatorio, Priscila toma la palabra y no realizó ningún comentario con respecto a la temática de la Asamblea Legislativa, sino más bien su pregunta iba más dirigida a un tema que para todos los costarricenses es una triste realidad. Ella consultó sobre los proyectos o la manera de cómo se van a generar empleos para la zona norte, cuando quizás su pregunta no iba relacionada, como lo menciono, a lo que estábamos tocando en ese tema. Ella quería escuchar de nosotras la visión y la forma de generar desarrollo para las zonas rurales. Allá le preocuparon esos 500 metros de fila que se hicieron a inicios de año en una feria de empleo en Ciudad Quesada. Le preocupa que el día de mañana, cuando esté pronto a graduarse con su título universitario en mano, no sepa si va a poder conseguir un empleo digno. A ella le preocupa ese 12% de desempleo que se registra en el país y que también es espejo real en nuestra zona norte. A ella le preocupa y creo que a todos los que estamos acá también nos preocupa. Pero debemos de tener cuidado porque no solo a Priscila, que es de la región Huétar Norte, le preocupó, sino también había muchachos de Heredia, de Cartago, de San José, había muchachos de la zona de Los Santos, de San Marcos de Tarazú específicamente, con una inquietud similar. A nuestra juventud le está preocupando eso. Y si no los escuchamos, seremos cómplices de una indiferencia cruel ante la realidad que estamos viviendo. A hoy, yo no sé y me sigue generando dudas si el gobierno ha escuchado, si los ha escuchado a ellos y si está prestando atención a este tema. Al menos quedó en evidencia que en el informe de labores del presidente Carlos Alvarado parece indicar que no. Yo le explicaba a Priscila de proyectos realmente ambiciosos para la región, específicamente, como la del famoso centro de valor agregado, que ya he hecho mención allá, aquí, para que allá podamos realizar mayor elaboración de productos desde la materia prima que ya producimos. Pero ese era un caso hipotético. La idea también es abrir innovación, emprendimiento y que se vaya también fortaleciendo con el resto de proyectos que la Agencia para el Desarrollo de la Zona Norte tiene como prioridad. Porque además tenemos un corredor turístico que es realmente importante para la región. Nuestra juventud está preocupada. Debemos hacer el mismo ejercicio de escuchar. Tenemos que buscar cuál es ese clima de participación e involucrarlos y prestar más atención, principalmente, a esa palabra trillada de reactivación económica que, al parecer, el Poder Ejecutivo está olvidando. Gracias. Gracias.